Yo vengo de la comisión ahora de violencia de género. Voy a intentar explicarles que los homicidios son multifactoriales, de que de hecho el factor machismo hoy en España, sobre todo ante la población autóctona, es absolutamente residual, de que los factores hay que estudiarlos todos porque el método científico se basa en eso, aunque algunos luego se desechen, no pasa nada. Tú tienes 12 o 13 factores, los estudias todos, dos no impactan en el delito y los desechas. Eso es el método científico. Que si el político de turno te obliga a estudiar solo un factor, bueno, estamos condenados al fracaso y así estamos. 2004, casi 20 años de ley, cientos y cientos de millones, el número de asesinadas no desciende. Y se preguntan por qué. ¿Por qué? Pues porque no sabéis. Porque habéis convertido un drama en un negocio, en un negocio político, que solo os viene bien a ustedes. Las mujeres, entre tantas denuncias, porque ya está un piropo, es violencia de género, acaban las verdaderas víctimas, acaban que no las logramos localizar entre papeles y papeles, perdemos a las verdaderas víctimas. ¿Y quién se beneficia de esto? Los de siempre. Cada vez más puestos, cada vez más cargos, direcciones generales, secretarías de Estado, ministerio, organizaciones, fundaciones. No se puede convertir un drama en un negocio. Un drama es un drama y hay que dirigirse a la población así. Esto es un drama. Y no se puede ir a Twitter cada vez que hay una muerta diciendo no pararemos hasta. Mentira. Nunca habrá un hasta. El hombre ha cometido homicidios desde que está sobre la faz de la tierra. Nunca habrá un hasta. No mientas. Ese hasta solo significa una cosa. Seguir dándome dinero. Todavía hay mucho por hacer. Es decir, seguir manteniendo los presupuestos. ¿Pero a quién le viene bien esos presupuestos? Solo a ti. Y así seguimos. ¿Qué es un negocio? Cuando Paco abre un bar, ¿para qué abre un bar? ¿Para cerrar al mes? No, para vivir toda la vida de él. Pero tiene tres hijos. Así que quiere que le vaya muy bien para comprar el local de al lado y dejarle un bar más grande a sus tres hijos. Los negocios, todos, tienden a expandirse y a perpetuarse. Si conviertes un drama en un negocio, el drama tiende a expandirse y a perpetuarse. Y haría todo va en una dirección. Crear o sostener problemas para mantener gigantescos los presupuestos. En Europa, miles de millones. Miles de personas viven con sueldos de 3.000, 4.000, 5.000 euros. De esto. ¿Creéis que quieren que esto se acabe? Estamos atrapados, yo creo. Estamos en manos de los peores en el peor momento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!